A la puerta A la puerta De un rico Abariento Llegó Jesucristo El mar No vio Pero en vez De darle Una Limón Los perros Los perros Cabilla Se lo Asusó Pero Quiso Dios Que los perros Al momento Rabiaban Y el rico Abariento Prove Se creó El rico Olé 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 Pero a uno bello lo acalmó mi sol, pero al otro no. Que llevaba la santa reliquia de la virgen pura de la concesión. Porque llevaba la santa reliquia de la virgen pura de la concesión. Que llevaba la santa reliquia de la virgen pura. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. De la concesión. Madre mía, qué maravilla.